Dulzura Trátala, trátala con dulzura Trátala, trátala, el remedio es mucha dulzura Y este saludo musical para mi gente linda de Bolivia y el Norte Argentino ¡Con mucha dulzura! Si tu chica está triste, trátala con dulzura Y si se te resiste, dale mucha dulzura Trátala, trátala, trátala con dulzura Trátala, trátala, el remedio es dulzura Es el mejor remedio que puedas conseguir Aquí te lo traemos, te vas a divertir Fueran las malas ondas, batalla de amarguras Cura todos tus males con dosis de dulzura Cura todos tus males con dosis de dulzura Si te amarga la vida, nada tú lograrás Pero si tienes dulzura, tu alma alegrarás Muévete, muévete, mueve tu cintura Muévete, mueve tu cintura Muévete, muevete, siempre con dulzura Seguimos con dulzura Dedicado para mi gente linda Dedicado para mi gente linda De Chile, Perú Con amor Me lo dedica ¡Dulzura! ¡Hey! Estoy acalorado hace una noche caliente Aquí en el baile hay mucha, mucha gente Tengo mis amigos sentados en mi mesa Están muy vacías, hace falta cerveza Esa morenita a mí me está mirando Una cervecita y me voy animando Lina muñequita, pareces una estrella Termino este vaso y yo me voy por ella ¿Y cómo les gusta la cervecita? Alcuretitos, Azizky, Roby y Betito Cervecita, cervecita Compañera de mis noches 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 Cervecita, cervecita, compañera de mis noches